Solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero. ¡Oye, mi maridito tendrá que... ¡Hola, mi bolsita! ¡Vete, ve cómo yo sé que yo huelo a este hombre! ¡Pero maridito que viene con la cremallera! ¡Mire usted cómo la trae rota toda! ¡Que la trae toda! ¡Pero, espere, espere, por favor, maridito! ¡Es una guerra bacteriológica! ¡La portañuela bajadita! ¿Qué dice? ¡Me está fumigando! ¡Mire usted que tengo que... La verdad es que hay plaga para rato aquí. ¡Ay, si no! ¿Sabe qué pasa? Que le he visto como una manchita de grasa y digo, pues ahora mismo le doy con el nuevo producto y enseguida se va a quitar, y enseguida se va a quitar. Tiene usted ojo para la fragueta, ¿eh? Por cierto. Me voy al cuarto baño a destilar cerveza. Destile, destile, que yo voy a leer el prospecto este porque no sabe lo que me han dicho. Bueno, es buenísimo. Vamos a ver. ¡Uy! Me ha de de lejos. Vamos a ver. Gracias por probar Castigmallera 2000. ¡Uy, qué amables son, de verdad! Con una sola aplicación de Castigmallera 2000 la bragueta de su marido se convertirá en un eficaz de cinturón de castidad. Con Castigmallera 2000 la bragueta de su marido será suya o de nadie. Si funcionó tan bien, la verdad, este eslogan es estupendo, por lo tanto, esto va a ser pera limonera. Aplicar una pulsación sobre la bragueta y esperar que haga efecto. En unos minutos la cremallera quedará cerrada para siempre para abrirla a rociar con el spray verde. Ah, pues viene muy bien. Con este ya pa' mí toda y con el otro, ¡ay, qué bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué ha pasado! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pegado? ¿Qué le ha mordido la cremallera? ¿La ha mordido? La cremallera esta que tiene más dientes que el cumpleaños de Tiburón 3. Ya, pero una cosa, una... Espérese, espérese, ¿qué sabe? Esto es como cuando uno se monta en el metro, ¿me entiende usted? Que en el momento que se cierran las puertas y se oye el silbato ya no puede salir. ¡Oh, ya! Bueno, y una cosita, ¿por qué no llamamos a lo mejor a este hombre que está en todas las estaciones? Para que... De emergencia usted no podría a lo mejor hacer algo. Pero si está bloqueado, esto se ha quedado bloqueado la cremallera. Bueno, ¿y el frenillito de emergencia? No tengo frenillo, amore mío. ¡Ay! ¡Qué pantalma, de verdad! ¡Ay, ay, ay! Bueno, mira usted una cosa, ¿y por qué no intenta...